La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con las enfermedades prevenibles, acabar con la ignorancia y muy especial para acabar con la ausencia de valores que acelerarían la erradicación de estos malos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Están en el centro de la preocupación nacional y de los cambios y reformas políticas, económicas y sociales. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y que hoy está en una crisis aguda. Este liberalismo extremista rompe el equilibrio de la economía mixta que Europa del Oeste desarrolló eficazmente durante mucho tiempo. En este nuevo sistema de privatizaciones, el Estado deja sus prerrogativas al sector privado que impone sus monopolios y una uniformización, destruyendo así las culturas y valores tradicionales, aniquila a las empresas e industrias nacionales, destruye la naturaleza, creando desempleo y la precariedad se generaliza a todos los niveles. Cuba lucha por mantener su soberanía y ha tomado conciencia de sus conquistas, queriéndolas compartir con los pueblos del mundo. Cuba está consciente que nada será peor que el capitalismo neocolonial del cual se liberó, así que del neoliberalismo que domina el mundo y que actualmente se encuentra en crisis. Pero me pregunto si la historia ha terminado por dar razón a Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Descubramos cómo se traduce en la realidad la situación de la salud y de la educación de los ciudadanos cubanos. En Cuba todos tienen derecho a la salud y para que esto sea una realidad, los medios están allí en cada distrito donde existe un policlínico, entre otras estructuras más importantes en las ciudades. Podemos observar que esta era una mansión de un capitalista, cuando tuvimos la revolución de 59, esta forma expropiada de pasar al servicio del pueblo. Y es un ejemplo de cómo hoy, esta lujosa instalación restaurada, establecida, para darles servicio a la comunidad, para darles servicio al pueblo, que se convierte en un policlínico universitario. Es decir, que es un ejemplo de cómo se acerca la medicina a la comunidad y cómo una, te repito, una lujosa, un centro de ese tipo, da a darles servicio a toda la población de más de 3.000 habitantes. Es una forma de cómo se lleva a cabo la redistribución de la riqueza, que no queda en manos de uno, sino que es al servicio de todo el pueblo. Si la medicina tiene en Cuba un alto nivel, es porque las pedagogías riman teoría con práctica y esto lleva a los jóvenes estudiantes a descubrir cotidianamente nuevas experiencias. Es allí donde crece ese sentimiento de poner al ser humano en el centro de la preocupación médica y no el aspecto mercantil, porque en Cuba el ser humano no tiene precio. Esto para los países industrializados es una utopía que podría ser también un buen ejemplo. Yo soy estudiante de 6 años. O sea, todavía no me he graduado, falta un año para graduarme. Normalmente nosotros hacemos trabajo asistencial toda la mañana en el consultorio, que puede ser también, incluye todos los procederes normales, desde la puricultura, captación embarazada. Entonces, por la tarde hacemos normalmente terreno o visitamos a algunos pacientes que no puedan ir al consultorio. Y los sábados sí hacemos seminario, los sábados hacemos seminario. Y una vez a la semana hacemos una rotación en el hospital, independencia de lo que nos toque. Ahora estamos en ginecotetricia, hacemos bien entero ginecotetricia en el hospital. Cuando toca pediatría, hacemos pediatría, una vez a la semana. Y cada vez que se acaba el módulo, hacemos una prueba. Ya una vez que nos graduemos y hacemos dos años de servicio social, que lo hacemos o bien en la ciudad o bien en el monte, nos graduamos a un MGI y después podemos acceder a un especialista. Si la persona humana es la prioridad, a fortiori los padres, abuelos y personas mayores que están en el centro de un dispositivo que se ocupa no solamente de su salud física, sino también emocional e intelectual. Las estructuras de apoyo son múltiples en sus funciones y están repartidas en todo el país. Lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti. Cuba para enfrentar este reto de envejecimiento, tiene dentro de los programas priorizados dentro del sistema nacional, dentro del sistema de salud pública, el programa del adulto mayor. Es un programa que tiene tres vertientes, la atención hospitalaria, la atención institucional y la atención comunitaria. Nosotros nos debemos al subprograma institucional, que rige en los hogares de ancianos. Y existe un tipo de atención parcial que está insertado también en la comunidad, que son las casas de abuelos. En la comunidad existen los comedores protegidos, círculos abuelos, grupos de orientación y recreación. Existe también la universidad del adulto mayor, que son una de las modalidades de atención a los ancianos, donde a pesar de los conocimientos que se les transmiten de autocuidado a los ancianos, de cómo cuidarse, cómo llevar un mejor estilo de vida, estilo de vida saludable, también hay ancianos que desarrollen otras actividades que pueden estar de acuerdo al perfil de la profesión que hayan desempeñado. Nosotros tenemos la rehabilitación, la rehabilitación física, la rehabilitación social, psicológica, del enfoque nuestro. Vemos al ser humano como un ente biopsico-social. Así que no vemos solamente al individuo biológicamente, sino psicológicamente y socialmente. Como un individuo que está en la sociedad. La tendencia del programa es que el anciano se mantenga válido o aquel que haya perdido su validismo lo recupere y se mantenga en la comunidad, insertado en la sociedad, no aislado. Este hogar fue fundado por el comandante en jefe en el año 87. Nosotros trabajamos mucho con los valores. Porque para atender personas mayores se necesitan muchos valores. Que son los valores que priman en el Sistema Nacional de Salud Pública. La ética, la profesionalidad, la consagración, el humanismo, la solidaridad. Una alta sensibilidad para cuidar personas. Una alta sensibilidad, que es lo más importante. Donde mejor está el anciano, en su medio social, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con su vecino, con sus amigos de año. Y por eso hablamos del enfoque social. Existen las instituciones sociales y muchos ancianos, cuando mejora esa condición social que provocó que él ingresara en una institución de este tipo, en un hogar de ancianos, cuando esas condiciones desaparecen, el anciano retorna nuevamente a ese medio. Repito, no hay, o el mejor lugar que existe para el anciano es su casa, su familia. Es la tendencia del programa de adultos mayores. Es la sala de cuidados subagudos del hogar, donde son de tres camitas para los pacientes cuando tienen una patología aguda. O para los pacientes que vienen o que están hospitalizados, lo tenemos aquí en observación por 72 horas. Y cualquier urgencia la atendemos aquí en esta sala. Tenemos una aspiradora para cuando el paciente sufre alguna broncoaspiración o tiene mucha secreción para aspirar al paciente. Si encuentre el candoroso, el padre conmigo, no va a regalar. Antes de la revolución, el sistema de salud era muy precario y muchas enfermedades no se curaban. Hoy no solamente se curan las personas con problemas de visión, o psíquicos o niños autistas, sino que se han creado escuelas especializadas para que estas personas puedan desarrollar sus actitudes y que se puedan sentir parte integrante y útiles para la sociedad. La experiencia acumulada en la atención a los niños con autismo en diferentes países desarrollados como los propios Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Rusia, ha sido puesta en práctica en esta institución y es el resultado de lo que hoy están viendo aquí, solo que adaptado a la pedagogía especial cubana. Los resultados que había adquirido la experiencia de 46 años de trabajo en la pedagogía especial cubana y que hoy se ponen de manifiesto en este centro. En el país contamos con más de 245 niños y todos están atendidos. La clave ha estado también en la integración entre todas las áreas que hacen posible la atención integral al autismo, porque no es solamente en el campo de la educación donde se garantiza una atención integral en estos escolares. El concurso de los especialistas del Ministerio de Salud Pública, del Centro de Genética, de Neurociencias de Cuba, hace posible garantizar la atención integral a estos niños. Es necesario destacar que la clave del éxito también ha estado en la preparación y en la capacitación del personal que elabora en cada una de estas instituciones y en las diferentes escuelas donde se atienden a los niños con autismo. Muy afectado, lógicamente, el área de la comunicación, el área de la socialización. Y hoy Cuba puede mostrar resultados muy favorables en estas áreas, sobre todo cuando comenzamos a trabajar con los niños desde las edades tempranas. Los niños que son recibidos en nuestras instituciones se diagnostican por el Ministerio de Salud Pública en las edades entre 2 y 6 años y, lógicamente, eso se traduce en un beneficio para la compensación de esta discapacidad, o sea, del autismo que presentan cada uno de ellos. Bueno, cuando se recibe un diagnóstico de este tipo, que uno choca con la realidad de tener un hijo con una discapacidad, de un hijo que es diferente a la norma, pues se vive una gran tragedia, sobre todo en el inicio se vive una etapa de luto, porque uno siente que pierde un ser que nunca llegó a tener porque no es el esperado, es un hijo con características diferentes y más en el caso en que es un hijo único como el nuestro. La escuela ha representado como un oasis en el medio de un desierto, porque cuando uno no tiene para dónde coger y encuentras un lugar en el que comienzan a dartele atención a tu hijo y vas viendo los pasos poco a poco, cómo se van logrando cosas, cómo tu niño comienza a integrarse, pues, notas, sientes que ese lugar es para ti un oasis. En este centro mi hija comenzó hace aproximadamente cinco cursos y la niña cuando inició no tenía prácticamente ninguna función de autovalidismo y hoy por hoy presenta un alto grado de autovalidismo, ha logrado convertir un lenguaje ecolálico en un lenguaje funcional, se comunica bastante bien oralmente, ha logrado aprender juegos de rol, juegos simbólicos, ha aceptado en una buena medida la socialización y en definitiva ha logrado muchas cosas que uno cuando comienza no piensa que esos niños sean capaces de lograrlo, ¿no? Y todo esto se ha logrado gracias al amor, a la dedicación, a la entrega de un personal que cada día da lo mejor de sí, un personal que es muy joven pero que está muy preparado y dan lo mejor de sí, como les decía, para que estos niños logren avanzar. En este país el gobierno, el Ministerio de Educación, dan la posibilidad de que las madres nos acojamos a una ley que nos permite no trabajar y recibir el salario que percibíamos cuando trabajábamos para dedicarnos a cuidar a nuestros niños en las casas. Sin embargo, yo pienso que la escuela es el medio que además de ayudar a nuestros niños, ayuda a la familia, no solo con la instrucción que nos brinda y con la orientación para atender a nuestros niños en la casa, sino que nos permite trabajar, porque en mi caso particular pienso que si no trabajara me volvería loca dentro de cuatro paredes, tan solo lidiando y pensando en el problema. Pienso que la escuela permite que los padres trabajemos y nos desarrollemos como seres sociales. Sin la escuela pienso que la vida sería muy difícil, pues esto es algo duro de llevar, pero se hace mucho más llevadero gracias a la escuela. Este centro no me cuesta un centavo, yo no tengo que pagar nada acá en la escuela, ni el transporte, ni los medios de enseñanza, ni la matrícula, nada tengo que pagar acá en la escuela, todo es absolutamente gratuito. La solidaridad y cooperación internacional es para Cuba un deber y una obligación y considera que todas las naciones desarrolladas deben contribuir a este esfuerzo para ayudar a las naciones más débiles. Cuba ha realizado acciones de cooperación en naciones de todos los continentes y hoy, con el apoyo solidario de algunas naciones europeas, instituciones y personas de diversos países, Cuba comparte con las naciones que lo necesitan lo poco o mucho que ella recibe o produce en el campo de la medicina. El cariño que tengo yo no lo puedo negar, se me sale la pavita y no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como San Guti y el Gibe, a Chan Chan le da la pena. Ni que el camino te paga, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, casi no puedo llegar. Para que siga esta fuerza de solidaridad y cooperación internacional con países que necesitan el apoyo de la medicina cubana, todos los cubanos participan a este esfuerzo, pagando con sus propios medios algunos medicamentos. La salud aquí es gratuita. Aquí la salud es médica, no hay que pagar las consultas médicas. Simplemente alguna medicina en las farmacias, que te ordenan y las compras en las farmacias. Pero lo que es la consulta médica es gratuita, para todo el mundo. Es una ventaja grande que tenemos los cubanos. Bueno, gracias al esfuerzo que hace el gobierno con sus médicos, porque no solo que curan a los cubanos, sino que van a otros países también y le dan la ayuda médica a otros países necesitados y no le cobran. ¡Gracias! 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 La gente pobre que se beneficia del apoyo cubano, reconoce y valora el trabajo y esfuerzos que realizan los cubanos fuera de sus fronteras. Algunos periodistas afirman que todo esto es pura propaganda política. No creo que sea muy justa esta apreciación cuando se ven a los países industrializados interesados por los países en vías de desarrollo a causa de sus materias primas, mano de obra barata y como mercados para la venta de sus productos industriales. ¡Gracias! Pero veamos cómo se traduce la solidaridad de los médicos cubanos en Bolivia y en el Perú. Son buenas que esos hermanos cubanos que han operado de la vista, actualmente gratuitos, sin cobrar ni un centavo. La gente boliviana está contenta aquí, feliz por hacerse curada de la vista porque sin ocasionar ningún daño. Me atendieron muy bien las doctoras, me citaron para que regrese para mi operación y así fue, vino, lo cual vine, los dos ojos, tuve la suerte que me operaron los dos ojos. ¿Ya me han operado? Ya me han operado y justamente ahora estoy regresando para mi medicación, que es lo que voy a seguir. ¿Cuánto le ha costado a ti? Gratis, un gracias. Muy buenas las doctoras, nada más. Me ha costado solamente mis pasajes y mi estadía, después nada más. ¿De dónde viene usted? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? De Tango, de Perú. Me olvidé de decir, agradecer a Dios, a la Virgen y sobre todo a los doctores, que ellos no han amiglanado a nadie, ya sea gringo, negro, cholo, indio, por igual ha sido el trato. Eso es lo importante, que nos hemos llevado y la educación sobre todo que ellos tienen. A nosotros nos dejan muy bajo por todo. Ellos tienen una buena educación, cultura y sobre todo, como vuelvo a repetir, el trato. A mí me han operado ya, me ha salido muy bien, no me ha dolido nada. Las doctores, muy buena gente, las doctoras también. El trato, ¿no? El trato bien bueno. Bien higiénico, bien higiénico. Eso, diga usted, yo me he olvidado. Sí, bien higiénico es el trato acá. Y bien amables. Absolutamente nada. Todo es gratis. Muchas gracias por todo este apoyo que están dando. Gracias por todo y la ayuda que todos necesitamos. Muchas gracias. Atienden acá a todos los paisanos que vienen. No son netos bolivianos los que vienen acá, son puramente paisanos que vienen del Perú. Quiero de todo corazón agradecer a todos los médicos cubanos que tan gentilmente nos atienden, nos dan esa acogida como verdaderos hermanos, que espiritualmente somos todos hermanos. Agradezco mucho a todos los doctores, doctoras, a todo el personal que atiende acá en este hospital de ojos. Sé que están solventados por tres países, Cuba, Venezuela y Bolivia. Aquí es gratuito el servicio profesional, operaciones, tratamientos, en fin. Es por eso que inclusive estos señores ya habían tomado vacaciones y están retomando por un año más, han firmado un convenio. Van a estar hasta el 31 de diciembre. Qué suerte, oiga usted, nosotros venimos de Cusco, de Cicuani. Entonces, aquí tengo varios paisanos de Santo Tomás, de repente hasta de Colquemarca. México Chico, que decía la señora. Bueno, en estos momentos en Bolivia hay alrededor, una brigada formada alrededor de 2.000 médicos cubanos que están brindando su ayuda junto a otros compañeros técnicos de la salud, como de enfermería, farmacia, óptica y optometría. Nosotros en estos momentos en Bolivia estamos distribuidos en nueve provincias, en nueve departamentos, y la labor es de los médicos en las comunidades, o sea, en los lugares más alejados, donde aún no han llegado los servicios médicos bolivianos. Podemos decir aquí mismo, por poner un ejemplo, en La Paz, distribuido en todas las regiones de Los Yungas, Noryungas, en Los Yungas como tal, y en la provincia más alejada de La Paz, Aberturralde, allá en el Amazonas, allá tenemos nuestros médicos también. Se han dado hasta el momento 8 millones de consultas, puesto que al mismo paciente usted sabe que se le ve en varias ocasiones, y estos son consultas brindadas. Específicamente aquí en nuestro centro oftalmológico, se han operado desde su inauguración el 13 de noviembre del 2006, 20.669 pacientes. O sea, se ha brindado una atención al pueblo boliviano, nunca antes vista en este país, no, como en otros países de América Latina. Podemos decir que la Brigada Médica Comana se encuentra en estos momentos, en 73 países de todo el mundo, representadas por nosotros los médicos, los soldados de bata blanca, como nos nombraron nuestro comandante, en un momento determinado, que lo único que hacemos es llevarle salud a todo el pueblo, y dar de nosotros ese grado de humanidad. Y por encima de todo, seguir el ejemplo de Ernesto Che Guevara, internacionalista, donde hoy se nos ha hecho un sueño de estar aquí en Bolivia, se nos ha hecho un sueño en realidad de estar aquí en Bolivia, en las tierras donde él vino a morir. En el año 2007 hubo un fuerte terremoto en el Perú, y el epicentro fue por la ciudad de Pisco, causando centenares de muertes y heridos. La cooperación cubana se hizo presente con su personal, material médico y medicamentos. Yo vengo de Ica, a hacerme ver también, acá donde los cubanos, pero también tengo un familiar que se hace ver y dice que son muy buenos, sus medicinas son buenas, atienden bien, a todos, a todos. ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada, todo es gratis, o sea, las medicinas, todo, todo es gratis. O sea, cuando lo operan también, ahí no le cuesta nada, usted no gasta ni un céntimo. Bueno, es indignante ver cómo lo tienen, cómo están atendiendo en Carpas, ver que no les han dado las comodidades correspondientes para que puedan atender a tantos pacientes que vienen tan delicados, y a pesar de todo ello, ellos están haciendo lo posible porque lograr sanar a tantas personas que lo necesitan. Nosotros no sabemos corresponder, como debe ser a los médicos cubanos, ellos están atendiendonos, salvándonos la vida prácticamente a nuestros amigos, a nuestros familiares, y nosotros, bueno, no hacemos nada, las autoridades no hacen nada, deberían darles las comodidades para que ellos puedan seguir a nuestro lado y ayudarnos como lo están haciendo. Yo creo que el pueblo peruano le ha dado una cálida recepción a estos profesionales que han venido a ayudarnos en momentos difíciles. Acá lo que hay que criticar son a las autoridades, que nosotros las hemos elegido para que velen por nuestros derechos, para que nos den seguridad, que ellos han descuidado totalmente por intereses personales, y no se les ha elegido para que vengan el país, ni para que traten mal a los que vienen a ayudarnos. Yo en la vía Tupacamarú, un inca, que realmente el alcalde nada hace, nada, nada, nada activa. No es justo que una persona, que realmente yo soy madre sola, y no es posible que realmente que ellos hagan lo que les den gana. El pueblo, estamos bien enojados con todo, con todo, las autoridades de cada sitio no nos ayudan, no nos ayudan. ¿Dónde están esas donaciones? ¿Dónde están esas donaciones de otro país que dicen que han mandado dinero, que han mandado un montón de cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las autoridades no lo tendrán. Juanito ni siquiera viene por acá. Es lamentable de que uno pagando un seguro vaya a atenderse y lo devuelvan nuevamente. El día lunes he ido con mi esposa, porque ella tiene fractura expuesta de la pierna, fractura de la tibia y peroné, y va a ser intervenida nuevamente. Entonces ahí le están requiriendo todos los análisis, y el análisis de cardiología que tenía el día lunes, con cita, hemos ido al consultorio y la doctora nos ha tratado mal, nos dijo que no estaba en la historia de clínica y se había perdido, y así que nos han devuelto nuevamente, a pesar de todos los gastos, los esfuerzos que hacemos nosotros. No se nos atendió, a pesar de que hemos ido a quejarnos, mi esposa ha llorado, porque ya anda desesperada, son seis meses después del terremoto y todavía no tenemos solución. Y por eso estamos acá, por eso hemos venido, para ver, sabiendo de todo lo que están haciendo los cubanos para que la atiendan. Y creo que con todos los que están manifestando, tengo la fe y la esperanza de que acá la van a curar. No tengo un seguro de nada, no, no, nada. Tengo que recurrir a un hospital, y cuando voy a un hospital, entrando, cuatro salas de consulta, ya, para revisarme, que el guante tienes que pagar, que la aguja tienes que pagar, que la, ¿cómo se llama? Todo tiene que pagar. Si es suero, tienes que pagar. Todo cobran en el hospital. Y lo que hacen con los, el gobierno no los paga a ellos, y como ellos, que bien los atienden, no les cobra un sol. No nos cobran. Los cubanos dan buen trato, no nos cobran nada, ni un centavo, y por qué recién ahorita, después de seis meses del maltrato del gobierno que le ha dado a los hermanos cubanos que han venido a atender a los peruanos, recién le están poniendo los módulos. No es justo, no es cierto. Ya, han debido de un inicio ponerle los módulos para que tengan buen trato. Mi hermana ha sido operada de mioma, que un montón de plata le cobraban en los hospitales y maltrato. Aquí la han operado y mi hermana ha salido muy bien. Ha de cuenta que solamente tuvo una mala noche y está muy bien, ya. Y debemos estar nosotros los peruanos agradecidos con los hermanos cubanos que han venido a apoyarnos a nosotros. Y así como dice la señora, muchas personas no tenemos seguro, no tenemos seguro porque en el hospital todos nos piden plata, para todo es plata. Ya, y no es justo. Tienen que pagar su consulta. Y cuando hay que ir grave para que lo atiendan en el hospital. Si nací nomás no te atienden tampoco. Hay que ir con fiebre. Si no tienes fiebre no te atienden tampoco. Grave, es la verdad señora. Y los domingos no atienden. En cambio aquí los médicos cubanos, los días domingos ellos atienden. Para ellos no hay descanso. En cambio los médicos peruanos acá en los hospitales días domingos no te atienden. Tienes que ir con fiebre ya con 40 de fiebre o 38 los niños para que te pongan... Si no, no te atienden. Ellos por su cuenta tienen luz propia. ¿Cuánto utilizan de gasol de petróleo? 5 mil por soles un cilindro. Compran su agua. Todo su medicamento gratis a la gente. La atención, la operación. Yo estoy operada también. Me operé. Muy buena atención. ¿Quiénes han operado señora? De una hernia. Bien avanzada. ¿Quiénes han operado? ¿Quiénes han operado? El doctor Miguel. ¿De dónde? De Cuba. ¿Cuánto le costó? Ni un sol. El desayuno gratis. Almuerzo gratis. Cena gratis. La atención gratis. Medicamento gratis. ¿Qué más? Y nuestras autoridades, por su ausencia. Mire, recién están armando unas caras, unos módulos, cuando ellos ya se van. Queremos el apoyo total por parte de nuestras autoridades a fin de que lo apoyen a los médicos cubanos que realmente, humanitariamente, están operando aquí y para Pisco, pues es un orgullo tenerlo a ellos. Lo único que yo invocaría es que le presten más apoyo a estos médicos cubanos que han venido con tantos, con tantas ganas de hacer las cosas porque son unas personas muy amables, diferentes a nosotros porque nosotros no sabemos lo que es la amabilidad y la dolencia de las personas. A veces, muchas veces nos tratan con frialdad, en cambio acá son bien humanitarios, sí. Y yo vengo de Ica. Allá han estado ellos y me han citado para operarme acá, sí. Muy buena la bola que han hecho. Estoy muy agradecida por lo que están haciendo acá los cubanos. Hemos aprendido mucho con ellos. Más bien agradecemos mucho porque gracias a ellos nos han enseñado muchas cosas. Hemos aprendido aquí a hacer la rehabilitación a los niños, terapia a ellos. Y hemos visto que se han recuperado bastante. Muchos niños se han recuperado gracias a ellos. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Estoy contenta con mi hijita porque ha mejorado bastante. En seis meses, cinco meses estaba ella. Mi hijita ya camina solita, así, ya está avanzada. Por eso que se podrían quedar más tiempo, por lo que están ayudando bastante. Muy chiquito, ¿no? Bastantes niñitos están apoyando acá, ¿verdad? Ella ahorita ya está caminando. Paráles cerebral. Sí, tiene paráles cerebral y por eso su retrasito que tiene. Yo le dije a la doctora Yurka, precisamente, que está allá, que se quede todavía, que nos apoye a nosotros. Esta experiencia en Perú, existía un antecedente. En el año 70 había estado una brigada médica acá, ayudando en el terremoto del 70. Y, bueno, regresamos ahora al cabo de cerca de 37 años a este desastre natural. Decía, el pueblo peruano, como siempre digo, cada vez que me entrevista, es un pueblo americano. Americanos somos todos. De ahí que tenemos más o menos las mismas idiosincrasias, nos llevamos bien. Hemos sido muy bien aceptados, tanto por el pueblo como por el colegio médico, como lo explicaba hace un rato. El colegio médico ha trabajado en conjunto con nosotros. Hemos sido aceptados por el colegio médico. Hemos compartido nuestras experiencias, tanto de la parte peruana como de la parte cubana. Ha sido algo bien bonito. En cuanto a las autoridades del país, realmente no tenemos, podríamos decirle más mínima queja, a todo lo contrario. Han estado acá casi todos los ministros de este país. El presidente de este país estuvo hace unos días a visitarnos, a agradecernos lo que estábamos haciendo. Los alcaldes, tanto de Pisco, como de Ica, como de Chincha, tenemos las mejores relaciones con ellos. Nos han apoyado, nos han ayudado a lo largo de este tiempo. Les decía, bueno, en resumen y conclusión, hasta estos momentos tenemos 145.292 casos vistos. Al cabo de seis meses, una cifra importante, una cifra responsable. Tenemos un total de 2.101 cirugías hechas. Igual, una cifra importante de 2.100 casos operados. Bueno, el resultado lo tiene el mismo pueblo. El resultado lo tienen esas personas a las cuales les hemos podido ayudar de una forma gratuita, de una forma desinteresada, de una manera de corazón, con mucho cariño, con mucho amor. Y es posible que ya esté llegando más o menos el tiempo de la despedida de esta brigada. No tenemos todavía precisas la fecha en que nos vamos a retirar. Pero como brigada emergente, como hospital de campaña, que es este, ya realmente se ha prolongado demasiado en el tiempo. Sabemos que la retirada de la brigada cubana, de acá de Pisco, de esta zona de Ica, va a ser un poco fuerte, va a ser un poco sentida por el pueblo. Pero bueno, decirles que realmente no hay otra solución. Esta brigada se dedica así, venir, ayudar y en un momento retirarse. Hace más de, voy a decir, 3, 4 meses que apenas se ven casos que tengan que ver con el terremoto. Los casos de terremoto se atendieron en el primer mes y en el segundo mes. Pero, imagínese usted, esas personas que se han atendido no tenían nada que ver con el terremoto, no hubiesen tenido dónde atenderse. Porque esas personas, después del terremoto, tanto el hospital del Minces y San Juan de Dios, como el hospital de salud, quedaron destruidas totalmente. Es decir, se han atendido personas con patologías que directamente no tenían relación con el terremoto. Le digo directamente, porque no fueron afectados físicamente con el terremoto. Pero indirectamente sí, porque se han visto muchas personas con afecciones respiratorias, afecciones respiratorias, afecciones dermatológicas, afecciones psicológicas, que indirectamente tienen relación con el terremoto. Porque fueron personas que estuvieron, se quedaron a la intemperie, perdieron sus casas, vivían en carpas, otros dormían a la intemperie. Y por eso fue tan frecuente las afecciones respiratorias, como las dermatológicas. Y psicológicamente, realmente estaba afectado a todo el pueblo de Pinto. Lo mejor lo que han venido acá, apoyarnos, pero bastante. Y no se olvide de mucho, porque también nos enseñamos, hemos aprendido muchas cosas aquí de ellos, muchos. Y aparte, bueno, hemos aprendido también a hacer curas inyectables, porque antes, bueno, no. ¿Debería ese miedo? Claro, el temor de eso. Ese miedo, ese temor que tenías, ya acabamos perdiendo todo. Nos dieron su confianza, más que nada su confianza. No olvides hablar de tuyo, no tengo palabras que hablar. ¿Qué opinan del fraco del ser humano? Ellos son espectaculares, son amables, son mejores personas aquí, son excelentes. La medicina peruana es un poquito diferente, ¿no? A veces. Sí. Sí, en algunas cositas. Hay algunas medicinas que son cubanos y algunas de aquí. O donados también. ¿Cuál es el mejor trato del médico hacia el paciente? ¿El médico peruano o el médico cubano? El médico cubano, son excelentes. Ah, lo que me pasó aquí. ¿Estuviste en la iglesia? Sí, yo estuve en la iglesia ahí con mi esposa y cuando vino un remesón del temblor y el segundo, que fue el terremoto que duró más de tres minutos, se cayeron todas las paredes, se cayeron los techos todos. Pero gracias a Dios, yo estaba enterrado pero estaba vivo. Solamente perdí mis piernas, perdí mis piernas, nada más. Me sacaron al otro día a las 7 de la noche, de todas las 24 horas sepultaba ahí, bajo los escombros. Se llaman la brigada Ernesto Che Guevara. ¿Para qué? Un tratamiento bueno, muy bueno para todos. Vamos a sentir pena porque se van a ir el 15 de marzo. No te duermas, fue para mí. Una atención excelente, excelente. No solo para mí, para todos mis hermanos pequeños, tanto de Ica, de Chincha, hasta de Lima vienen. Hacerse ver acá, con los cubanos. Para que una atención excelente. Son muy buenos doctores, un buen tratamiento, todo. Ahí me trato yo, porque yo tengo mis problemas de mis pies. Yo sentí unos dolores intensos en mi ñoño. A base de tratamiento de ellos, estoy excelentemente bien. Las ciudades de Cuba son muy bonitas y sus casas y edificios de arquitectura colonial están en proceso de renovación. A pesar de sus múltiples necesidades, Cuba comparte lo que consigue con sus propios esfuerzos. Y cuando los médicos de la cooperación cubana terminan sus intervenciones en países necesitados, dejan todo su material al servicio de los ciudadanos de ese país. Todo lo que usted ve que he traído de Cuba. Todo. Equipo, máquina de anestesia, mesa quirúrgica, instrumental. Doctor, ¿y ahora que ustedes se van, ese material se lo llevan? No, ese material hasta donde nosotros conocemos, por indicaciones del gobierno de nosotros, queda a disposición del Ministerio de Salud peruano. Para ayudar a la población. Pero en manos del Ministerio de Salud. Las naciones del mundo necesitan actualmente una ejemplar utopía para hacer frente, no solamente a la crisis financiera, sino también y sobre todo a una crisis de valores humanos que se está llevando a la humanidad y al planeta hacia un caos irreparable si no se prevén cambios fundamentales. Si bien Cuba ha tenido que hacer grandes esfuerzos para desarrollar un país de solidaridad nacional e internacional, muchas son las miradas que hoy en día se tornan hacia Cuba para tratar de desarrollar dentro de sus fronteras un sistema económico de participación con un nuevo tipo de ciudadanos conscientes y responsables que serán los artesanos de un nuevo mundo de solidaridad, paz y respeto de la vida y dignidad humana. ¿Es que Cuba seguirá siendo el ejemplo que el mundo necesita? Esto dependerá de todos los cubanos y de su capacidad en reconocer sus errores, perdonando ofensas del pasado, para curar heridas que aún están presentes y dependerá también de sus esfuerzos para mantener sus conquistas, las cuales hoy son patrimonio cultural de la humanidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video